Los avances en el marco normativo han hecho de México un referente y líder en materia de protección de datos personales en América Latina, afirmó la comisionada presidenta Delify Jimena Puente de la Mora. En Bruselas, Bélgica, al participar en la octava Conferencia Internacional de Computadoras, Privacidad y Protección de Datos, la protección de datos en movimiento, uno de los principales foros europeos que reúne autoridades, expertos y académicos involucrados en la protección y promoción del derecho a la protección de los datos y la privacidad, Puente de la Mora precisó que México no es el único país de la región que está promoviendo cambios importantes en la legislación de datos personales. Además, destacó el papel que ha jugado la Red Iberoamericana de Protección de Datos, integrada por 22 estados, que se ha consolidado como el principal promotor del diálogo e impulsor de iniciativas y políticas en la materia. La comisionada presidenta también mencionó que durante su más reciente encuentro, el IFAI fue elegido para presidir por un nuevo periodo la red, asumiendo el compromiso de adoptar una visión de futuro en este organismo y continuar con el impulso de la colaboración con otras instancias regionales que permitan consolidar y garantizar el derecho a la protección de datos personales en cada país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!